Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. Primera lectura, 5 de octubre 2021. Jonás 3, versículo 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono. Se quitó el manto, se vistió de sayal. Se sentó sobre ceniza y, en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. Que no pasten ni beban, que todo se vista de sayal e invoquen con fervor a Dios. Y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 129 Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el sentinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Evangelio Lucas 10, versículo 38 al 42 En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy quiero mandar un saludo, hermanos, a Ana e Israel Mendoza, unas personas que pasaron a visitarnos aquí a Denver, Colorado. Ellos iban de viaje y pasaron de visitarnos. Ellos son de venían de California. Saludos para ustedes. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos escucha todos los días. Hoy vemos nuevamente la historia de Marta y María. Marta, que anda preocupada haciendo sus quehaceres y María que está tranquila, despreocupada de todo y escuchando al Señor Jesús. Todos en esta vida, hermanos, podemos ser Marta o podemos ser María. Todos pienso que se nos hace más difícil ser María que ser Marta. ¿Por qué? Porque es más fácil ser Marta porque siempre nosotros tenemos cosas que hacer. Siempre nosotros tenemos muchas ocupaciones, ¿no? Como Marta. Y se nos es tan difícil sentarnos a los pies del Señor. No sé por qué los seres humanos tendemos a ser muy ocupados en cosas quehaceres de la vida. La mujer, pues siempre hay algo que hacer en la casa, ¿no? Limpiar esto, hacer comida, lavar, planchar los hijos, etcétera. En la casa siempre hay algo que hacer, nunca falta. El hombre no se diga arreglar los carros, cortar el zacate, cosas que haya que hacer en la casa, ir para allá, ir para acá, trabajo. Siempre el hombre también tiene algo que hacer. todos, todos, en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea que estén jóvenes, a media edad o ya edad avanzada, siempre tenemos algo que hacer. Entonces, pero la cuestión es en que nosotros podemos hacer el tiempo para estar en la oración. podemos hacer el tiempo para estar a los pies del Señor como María. Supongamos que estar a los pies de Jesús es estar en oración. Estar a los pies de Jesús es ir a misa. Estar a los pies de Jesús es ir una hora al Santísimo a visitar a Jesús. Estar a los pies de Jesús es leer la Biblia. Estar a los pies de Jesús puede ser rezar el rosario en familia o personalmente. Estar a los pies de Jesús significa todo el momento, todo momento que tú le dediques a Dios. Y qué difícil es, ¿no? Qué difícil es. Pero para María fue fácil. entonces debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ejercitar esa virtud. Esa virtud de estar simplemente a los pies del Señor. ¿Cuántas veces estamos orando o estamos haciendo algo de Dios ya sea oración o en la misa o en el Santísimo y estamos pensando en cosas que debemos de hacer, en cosas que se nos olvidó hacer, en cosas que saliendo de allí vamos a ir a hacer. Porque como les digo, la mente del humano siempre está en hacer, 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 hacer. ¿Y qué dice Jesús hoy? Dice, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Entonces, hoy el Señor nos invita, hermanos, a que nos demos cuenta de que siempre va a haber cosas que hacer, siempre, siempre, en todo momento, nunca, nunca se van a acabar las cosas que hacer. Siempre va a haber ocupaciones, trabajos, siempre va a haber que tengo que arreglar esto, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá, se me olvidó esto, tengo que ir a la tienda, tengo que ir a etcétera, etcétera, ¿no? Siempre. Entonces, pero debemos hacer tiempo para Dios. Debemos de hacer tiempo para Dios. Todos podemos hacer el tiempo. Cuando algo nos conviene, cuando queremos hacer algo nosotros, hacemos el tiempo. De eso no hay duda tampoco. Cuando queremos ir a un lugar, pedimos un día en el trabajo. Cuando queremos hacer esto, cancelamos otras cosas para hacer aquello que queremos hacer. Cuando queremos hacer una fiesta, un cumpleaños, alguna celebración, cuando queremos hacer algo que en realidad queremos hacer, movemos las cosas, dejamos los niños aquí, nos movemos, ¿no? Arreglamos las cosas para nosotros poder estar en ese lugar, en ese momento. Lo mismo con Dios, hermanos. Hay que hacer el tiempo para la oración. hay que hacer el tiempo para ir a la misa y si puedes ve entre semana también a misa. Si puedes ir todos los días, ve todos los días a la misa. Si no puedes, no hay problema. Pero hay que hacer el tiempo para rezar el rosario con nuestros hijos en familia. Hay que hacer el tiempo para rezar aunque sean dos, tres minutos en pareja. hay que hacer el tiempo para meditar, para leer la palabra de Dios. Hay que hacer el tiempo porque esa es la mejor parte como nos dice el Señor hoy y nadie nos la podrá quitar. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, Padre mío, ayúdanos a tener siempre esperanza en Ti, a no desanimarnos como el pueblo de Dios, a no perder la fe, la confianza, la esperanza, la paciencia en Ti, Señor. Porque Tú a veces tienes un tiempo perfecto para todas las cosas. Tú a veces, Señor, te tomas más tiempo de lo que nosotros, de lo que nosotros tenemos pensado para hacer una obra, para hacer algo en nuestras vidas. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar, a esperar, que nos ayudes a siempre tener fe en Ti, pase lo que pase, aunque Tú no obres, aunque pareciera que Tú no nos respondes. ayúdame a esperar en Ti, ayúdame a esperar en Ti, ayúdame a esperar en Ti, en Ti, en Ti, en Ti. Ayúdame a tener paciencia en Ti, ayúdame a tener paciencia en Ti, en Ti, ayúdame a tener paciencia en Ti, en Ti, en Ti. Bendito seas mi Señor, ayúdanos a tener mucha paciencia en Tu camino, porque a veces nosotros somos personas que como no vemos, no creemos. Nosotros a veces somos personas que queremos ver las cosas palpables, tocarlas, sentirlas, experimentarlas, y Tú a veces Señor pareciera que que te has olvidado de nosotros, pareciera que como Moisés que pensaron que ya Moisés ya no iba a volver. Señor, ayúdanos a siempre saber Jesús que Tú siempre vas a volver. Así como Moisés volvió a los 40 días, volvió a salvar a su pueblo, así tú también vas a regresar Padre mío, vas a regresar a nuestro encuentro, vas a regresar a nuestra vida, a salvarnos y no te olvidas de nosotros. Porque así como Moisés estaba orando, pidiendo, rogando, intercediendo por el pueblo de Dios, así tú también Jesús tus horas, intercedes, ruegas por tu pueblo, por tus hijos. ayúdame a esperar en ti, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a esperar en ti, en ti, en ti. en ti.